si quieren ir del baño rápido y cómo bajar de peso en segundos no mentira creo que agua de avena te va a ayudar a ir al baño pero así y si lo tomas diario bajas de peso de verdad a mí me ayudó mucho el cuáquer le puse un sobre sobre lo pones en agua como dos horas o si quieres toda la noche y luego luego después esperar que baje todo lo cuelas y te lo tomas eso es todo es lo primero que debes tomar todas las mañanas y al finalizar el día y mi pez despierta ahí está ya despertó ahí está me dice hola eso es todo chao